¡Muy buenas tardes! Bienvenidos a una nueva conexión monumental, hoy con nuestro delantero Leandro Venegas en la previa del partido frente a Cóbreloa, valido por Copa Chile. Saludamos a los hinchas que se conectan a esta hora a través de nuestras redes sociales, también a los medios de comunicación que han llegado hasta nuestro estadio el día de hoy. Vamos a comenzar con la pregunta de, por favor, individualizarse con nombre y medio. Hola, ¿qué tal Leandro? Muy buenas tardes. Estamos para el estadio de Radio Portales. Mi nombre es Laurencio Valdarrama. Y bueno, preguntarte cómo esperan este partido ante Cóbreloa. Es un rival que viene en un buen momento, eliminó a Cobresal justamente en la Copa Chile y son punteros en el campeonato de la primera vez. ¿Cómo esperan este partido ante Cóbreloa en Calama? Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Obviamente va a ser un partido complicado, súper exigente. Obviamente en Calama ellos hacen fuerte. Y bueno, intentaremos nosotros traernos los primeros 90 minutos. Hay que hacer un partido súper inteligente. saber que, bueno, obviamente trajiendo un buen resultado de Calama nos pone ya a tiro de lo que va a ser el paso a la otra fase. Así que vamos con mucha ilusión, con muchas ganas. Sabemos, tenemos, estamos súper enfocados en lo que va a ser mañana y de traernos un gran resultado que es lo que queremos para mañana. Hola Leandro, ¿cómo estás? Ricardo Canales de TNT Sports. Semana bonita porque viene un clásico con la Católica el sábado, otro clásico mañana con Correo, y luego también la vuelta la próxima semana. ¿Cómo lo han planificado desde el cuerpo técnico, del plantel, de ir con lo mejor, de dosificar? Porque claro, tienen que meterse en la pelea por el título nacional también y es un partido muy clave ante la Católica, pero el objetivo de Colo Colo también es ganar la Copa Chile. ¿Cómo se afronta esta semana con muchos compromisos y clásicos, entre medio con dos torneos que Colo Colo quiere ganar? Sí, creo que lo más importante cuando los resultados dependen de uno, o sea, en los dos torneos dependemos de nosotros. Si nosotros vamos, si logramos los resultados positivos a partir de mañana que va a ser por Copa Chile, después por el torneo, es lo que nos va a ir acercando a estar en la lucha, a luchar hasta el final en lo que todos queremos, que es conseguir los dos títulos. Pero es partido a partido, así que lo primero va a ser mañana ir a Calama, traernos un resultado positivo que nos acerque a lo que todos queremos. Lo vivimos de esa forma, desde lo grupal, desde nosotros los futbolistas, desde el cuerpo técnico, desde el club. Creemos que cada partido es importante e ir paso a paso creo que es lo más que nos va a ayudar a poder acercarnos a lo que queremos. Leandro, hola, buenas tardes. ¿Cómo ves la competencia interna en la delantera de Colo Colo? Claro, vienen de una goleada 6-0, pero el ánimo, ¿cómo está dentro del camarín? ¿Y cómo también estás evaluando tú esta competencia, digamos, con Damián Pizarro? Creo que las competencias en los equipos grandes siempre están. La verdad que lo vivo bien, lo vivo tranquilo. Cuando uno toma la decisión de llegar a un equipo grande, sabe que siempre va a haber competencia y siempre va a tener que estar tratando de buscar el mejor nivel de cada uno para aportar al grupo y aportar al equipo. Entonces, yo lo vivo bien, lo vivo muy tranquilo. Saber que cada vez que el técnico y el equipo me necesite tratar de cumplir y tratar de estar a la altura de que cada momento en que uno lo necesite estar a la altura de las circunstancias y poder darle una mano a lo que me toca. Lo vivo muy bien, la verdad que bienvenido sea cuando a uno le toca entrar, poder hacer goles, poder aportar lo suyo. El último fin de semana, el último partido le tocó jugar a Damián, lo hizo muy bien, hizo dos goles, fue muy importante para el equipo y bienvenido sea. La verdad que se lo merece, ha estado trabajando, trabaja muy bien. Entonces, eso es importante. Para eso estamos acá, para cuando el equipo necesita goles, hacerlos. Y lo vivo bien, tranquilo, ya tengo una edad que el equilibrio es lo más importante que hoy tengo y lo trabajo y lo vivo de esa forma. Así que disfrutando al máximo. Leandro, acá, Sebastián Monizaga para darle algo. Un jugador siempre quiere jugar y en estos últimos partidos, estos últimos meses, para agrandarle un poquito más el tiempo, no te ha tocado, no te ha tocado, lo has tenido difícil estar alternando incluso con Darío Lescano por quien entran las citaciones. ¿En algún momento cuando llegaste a Colo-Colo pensaste que iba a ser así difícil agarrar una camiseta de titular en Colo-Colo? Más o menos, te respondo más o menos lo que acabas de responder a tu colega, que cuando uno llega a un club así grande como Colo-Colo, sabe la competencia que va a tener, sabe de que cuando firmás también un contrato no firmás para ser titular. Es obviamente que vas a tener que competir, es obviamente que está en una, es una de las posibilidades que me ha tocado vivir, están también en el juego, son las reglas de juegos también, y sabés que podés ser titular, ser suplente, no alternar, es parte de, pero creo que lo más importante, creo que lo más importante es cómo uno lo transita y cómo lo vive, y la verdad que yo obviamente siempre quiero jugar, quiero esto y me siento bien para competir, y al día que no lo sienta más creo que ya va a ser hora de saludar y dejar de jugar al fútbol, pero hoy sigo sintiendo lo mismo, sigo sintiendo las ganas de jugar, las ganas de competir, me levanto cada mañana para entregar el máximo y contagiar cosas buenas también a lo que tengo alrededor, entonces es de la forma que lo vivo. Obviamente que uno siempre quiere jugar, pero bueno, es parte de, hay que aceptarlo, hay que saber de que el técnico decide qué jugador le puede dar una cosa, qué jugador le puede dar otra, y nada, lo vivo de esa forma, no vivo angustiado, no vivo de nada, lo disfruto al máximo, me entreno, me entrego al máximo para que cuando me toque jugar, aportar lo mío, entregar lo mío cuando no me toca, también desde afuera, porque eso también es lo que habla de uno como persona, entonces creo que eso es también muy importante, entonces en ese sentido yo estoy más que tranquilo, disfrutando al máximo y aportando lo mío desde afuera y desde adentro, así que de esa forma lo voy llevando. Hola Lea, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, un gusto. Un gusto. Hemos estado conversando ya, se te ha escuchado hablar de esta competencia interna que tienen con Damián, pero también hay un jugador en esta competencia interna que no ha estado siendo citado, que ha estado incluso fuera de las convocatorias como Darío Lescano. Tú como compañero, ¿cómo lo has visto? ¿Cómo lo ves día a día? ¿Y cómo van viendo esta situación que está viviendo él, que está prácticamente fuera? Porque no es citado, ha jugado muy poco. Yo lo veo bien. Lamentablemente en esta competencia que hemos tenido, que tenemos los tres como Damián, yo, Darío, la competencia esa, la verdad que en esa competencia ha tenido algunas lesiones también y eso también lo ha complicado un poco. Pero lo veo también en una persona súper trabajadora que trata de meterle con todo en cada momento que le ha tocado entrenar, le ha tocado jugar. Y bueno, algunas veces las situaciones como también recién dijimos, nadie espera que cuando llegue a un club jugar poco, no participar tanto. Pero nada, lo veo, es una persona que me ha tocado conocer estos últimos tiempos y la verdad que es un orgullo compartir esa competencia, porque una competencia sana no es una competencia que alguna vez se me ha tocado en algunos lugares de quizás no conocernos como personas, como humanos. Y la verdad que hemos compartido mucho con él y mantenemos charlas, así también con Damián. Y la verdad que al que le toca siempre decirle lo mejor, desde ahí creo que parte todo. Y la verdad que algunas veces es difícil también estar como peleando el puesto en ese sentido, porque tenemos muy buena relación y es difícil también verlo afuera y que quizás algunas veces no lo estén citando. Pero bueno, como decimos, son las reglas del juego algunas veces y el técnico es el que decide que le puede dar una variante en cada partido. Así que la verdad que yo lo veo bien, lo veo trabajando a pleno, siempre aportando cuando no le toca estar excitado, aportando desde afuera. Y nada, decirle que siempre que siga esa competencia, porque también nos hace bien a todos. A mí, a Damián, a él también le hace bien, porque buscamos esa competencia, busca el mejor nivel de cada uno. Así que bienvenido sea a eso. Hola Leandro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, siguiendo un poco el hilo de la conversación, no hemos tenido tampoco la posibilidad de hablar tanto a lo largo de esta temporada. Te quería preguntar por quizás alguna autocrítica, alguna mirada personal de este presente que te ha tocado vivir en Colo-Colo. ¿Tú sientes que, digamos, cuando te ha tocado entrar en Copa Libertadores, el otro día tuviste la posibilidad de convertir en el clásico, ¿tú sientes que has tenido las posibilidades para demostrar tu mejor versión? ¿Tú sientes que has estado por debajo de la expectativa que quizás incluso tú creías acá en Colo-Colo? ¿Por dónde le das la vuelta a esos pocos minutos desde tu mirada del rendimiento deportivo y cómo lo proyectas también a futuro con este escenario? Sí, la verdad que la autocrítica o la autocrítica yo siempre soy de guardarme eso, igual que también algunas veces cuando las cosas salen tampoco me... como cuando las cosas me salen no soy ni el mejor del mundo y cuando las cosas no salen tampoco me siento el peor. Después cada uno puede sacar sus propias críticas, mantener un pensamiento sobre mí como muchas veces, algunas veces, algunas personas lo tienen y lo toman y opinan sobre uno, ¿no? La verdad que yo siempre mantengo un equilibrio con el cual me ha tenido tantos años en el fútbol chileno y me ha mantenido en clubes, en muy buenos clubes, ¿no? Entonces eso, yo creo que siempre uno tiene que mantener un equilibrio, mantenerse a pesar de que este último tiempo he jugado poco, creo que también si uno empieza a sacar algunas cuentas también de ver también cuántos partidos también he jugado titular, cuántas veces me ha tocado, cuántos goles llevo, cuántos minutos, porque también obviamente creo que todo eso cuenta. Entonces, cuando empezás a sacar un balance en ese sentido, podés encontrar que quizás no estamos tan lejos de lo que me ha tocado jugar, a lo que he convertido, o las posibilidades que me ha tocado tener de gol y todo el tema. Entonces, por eso yo mantengo un equilibrio, una tranquilidad de que esto puede cambiar rápido también. Así como muchas veces nunca se sabe que de tener cuatro o cinco partidos seguidos y que los números, el balance sea recontra positivo. Entonces, yo la verdad que en ese sentido me mantengo muy tranquilo, muy equilibrado. Después la gente puede tomar, la gente, digo, el periodismo, la gente puede tener su pensamiento o sus críticas, porque obviamente esperaban quizás de mí en este momento que quizás esté jugando y haciendo una cantidad de goles que quizás hoy no tengo, pero me mantiene muy tranquilo. Hoy le toca jugar a Damián, que lo hizo muy bien, en los últimos partidos la venía haciendo muy bien y nada, uno solamente queda trabajar y esperar la chance nuevamente, ¿no? Hola, Leandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Gusto salvarte? Sí, un gusto. Leandro, te quería preguntar, ya algo has dicho en esta conferencia de Damián Pizarro, precisamente. Quería preguntarte tu opinión, porque acá en el fútbol chileno se ponen muchas expectativas en él, a veces apresuradas porque es un chico que está recién haciendo su primera arma, su primera temporada en el equipo titular de Colo-Colo, pero ¿cómo lo ves tú? ¿Qué has visto a otros juveniles, a otros canteranos? ¿Lo ves con nivel de dar un paso alto a Europa, de selección chilena, que acá también se habla mucho de él, de su rendimiento? Si puedes conversar con algunas cosas con él, de aconsejarlo, en esa posición que tú muy bien conoces. Gracias. Sí, ya todos sabemos lo que puede llegar a ser Damián. Pero bueno, creo que hay que dar poco. Él recién está comenzando, haciendo sus primeros pasos y obviamente como es un buen niño y la verdad que es de a poco. No esperemos de que él hoy, como chilenos, nos dé una Copa América, un Mundial. Creo que hay de que ir a poco. Hay que dejarlo de que él vaya madurando, de que se sienta feliz, de que se sienta contento, de que disfrute. Él le gusta jugar al fútbol. Entonces, de a poco. Tiene muchísimo potencial, muchísimo. Ya hemos visto lo que puede llegar a ser y la clase de jugador y el goleador que puede llegar a ser. Pero hay que ir de a poco, no hay que ponerle mucho peso, tiene que entrar, disfrutar, después los grandes acompañarlos, después los hinchas también. Acá en Colo-Colo también la verdad que lo quieren mucho y lo cuidan y lo quieren y le demuestran su cariño, su apoyo y eso es importante para él y para todos los jóvenes del club. La verdad que es muy lindo. A mí en algún momento me tocó también ser, tener su edad, ¿no? Y es lindo cuando algunas veces los primeros partidos ese nerviosismo y esa ansiedad de hacer gol y algunas veces quizás en algunos partidos no le salían los goles y la gente lo apoyaba y lo acompañaba y eso, eso la verdad que que en lo personal lo vi y me gustó muchísimo que lo hayan podido hacer con él y eso está bueno. Entonces, que sigan eso, apoyando, acompañándolo y no... y él tiene que disfrutarse, que todo vaya, que todo fluya, que él... que es lo mejor que le podemos dar a nosotros. Nosotros como compañeros que ya somos más grandes, tenemos un poco más de experiencia en estas situaciones, acompañarlos y hacerle ver de que... de nada, que disfrute, que juegue, que... obviamente con responsabilidades porque hoy ya dejó de ser el canterano, ya hoy tiene que saber de que es un jugador profesional y que mucha gente lo va a estar mirando y va a estar fijándose las acciones que haga, las cosas que haga, entonces también creo que eso también él tiene que tomar otras responsabilidades, pero bueno, nosotros creo que lo más importante es darle su apoyo, darle... darle apoyo, darle la confianza de que necesita para poder... poder demostrar realmente creo que va a ser un gran jugador y ojalá que así sea, obviamente le deseo lo mejor, le deseo lo mejor porque creo que que es un gran... una gran aparición para el fútbol chileno y para el... para el mundo fútbol, ¿no? Hola, Leandro, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes. Hablaste de tu trayectoria recién en el fútbol chileno, que 2012 por ahí llegaste a... a Calera, pero me imagino que también conoces esta rivalidad de Colo-Colo con Cobreloa, más allá de que Cobreloa lleva mucho tiempo en la V, no hace mucho tiempo a Calama, pero es una rivalidad que existe, Calama es una ciudad bastante hostil para los colocolinos cuando van, e incluso ustedes mañana no van a tener público, va a ser totalmente local el equipo de Cobreloa, ¿qué me puedes decir de eso? Sí, 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 obvio. Ya llevo también muchos años y sé de la rivalidad, sé de ese clásico como se habla, de aquellos momentos también que ellos tuvieron muchos momentos también de gloria en el fútbol chileno y bueno, pero nada, nosotros tenemos la, creo que vamos con, con todas nuestras armas de poder hacer las cosas bien y de traernos un gran, un gran resultado desde allá, más allá de todo lo que se vive afuera y todo lo que, la antesala de este partido, sabemos de que lo más importante es lo que vayamos a hacer nosotros mañana ya, así que nuevamente te vuelvo a decir, es la idea nuestra traer un resultado que ya nos acerque a lo que nosotros queremos que es dar un paso más en la Copa Chile, ¿no? Hola, Leandro, por acá Federico Allende para Sintonía Alba. Quería preguntarte, así, ya estamos en la recta final del año, de tu primer año en Colo-Colo y quería preguntarte cómo ha sido tu balance, así, nivel resultado, rendimiento, no se dieron ciertos objetivos, por ejemplo, Supercopa, Clasificación en Libertadores, se mantienen vivos en el campeonato, en Copa Chile tienen una gran oportunidad de llegar a la final, ¿cómo evaluás esa serie de resultados y tu rendimiento también? Sí, estamos, la verdad que lo más importante hoy es que todavía dependemos de nosotros en los dos frentes, entonces creo que es ir partido a partido y que cada partido va a ser una final de ahora hasta fin de año y eso creo que nos va a ir acercando a lo que nosotros queremos que es ir en la lucha hasta el final por las dos cosas, así que bueno, estamos con muchas ganas, con mucha fe de que podemos luchar en los dos frentes hasta el final, así que eso creo que nos va a acercar a lo que todos queremos y ojalá que sea con alegría en los dos frentes y yo en lo personal recién lo dije un poco, obviamente tratar de seguir aportando lo mío donde me toque, saber de que también cuando el club me fue a buscar era por un todo, no solamente creo que algunas veces también uno se fija como jugador y obviamente también creo que lo más importante también es como uno es como persona cuando se ve cuando las cosas no salen realmente cómo se maneja, cómo actúa para sus compañeros, para el club, entonces creo que uno se mantiene tranquilo y equilibrado y saber de que cuando el técnico y el equipo lo necesiten a uno tratar de cumplir y estar a la altura, así que la verdad que en ese sentido es como hoy me encuentro. De esta manera terminamos esta conexión monumental, agradecemos a los medios de comunicación, a los hinchas que se conectaron a través de nuestras redes sociales y por cierto nuestro delantero Leandro Venego de la previa del... ¡Gracias!